No se me oía, que raro, ya está, ya está, ¿verdad? Vale Es que qué raro, tío Hay veces, tío, que cuando todo sale bien, también todo sale mal ¿Os dais cuenta? Es la manera que tiene el universo de decirte que no se te subas a la parra Lo siento mucho, chicos, que ahora sea el OBS Balón o longa verga ¡Longa verga! ¡Ja, ja! Así que el viejo Gachi todavía pretende que es recuperar sus bienes, ¿eh? Vaya, parece que ese viejo orejudo amasador de oro me dio algo con lo que negociar Voy directo a la horca, mi hermano, no hay duda, ese tesoro ya no me sirve de nada A no ser que pueda usarlo para comprar mi vida Haré un trato contigo, el fuego de sangre Destroza estos grilletes y te diré dónde está enterrado mi tesoro O te puedes fiar de mi palabra, camarada Antes era varón, tú sabes Que te vaya bien Vale Entonces tengo que hacer Si te fías de él, habla con el balón o longa verga para liberarle esos grilletes Si te fías de él Qué curioso Bueno Los piratas siguen teniendo un modelo antiguo de los humanos Lo de Paranose Poniente tiene texturas viejas Sí, hay muchos de los piratas Que tienen el modelo antiguo de los humanos de la beta del WoW Bueno ¿Un sinónimo de coyuntura sería proceso histórico? No No necesariamente No necesariamente Hombre, Lagomorfo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegas en un día que hay un montón de gente por aquí Hombre, un follow De Yandros81 Muchas gracias Bienvenido, bienvenidas es al canal El varón se restriga a las doloridas muñecas en su cara Su cara se ilumina con una malévola sonrisa Oh, no me voy a escapar todavía Liberaré a mis compáis Y me abriré Mis compáis Y me abriré camino cortando cabezas cuando vengan ganas Respecto a ti Un trato es un trato Volvemos ese tesoro Esta es la cosa, camarada Para proteger el mapa de mis tesoros Se lo tatué a mi primer oficial en el cráneo Ojo Pero claro Él está muerto Como la mayoría de mi tripulación La alianza ni sabe lo que tiene La cabeza se la cortaron Y cuelga de un árbol en la entrada del campamento Coge la cabeza y llévasela a Gaslow Entre inquietos Bien, eso haremos Estuve haciendo directos ayer y hoy Aunque todo muy fallido ¿Todo muy fallido? ¿Por qué? Cuéntame Cuéntame Si necesitas que te eche un cable en algo Dímelo, ¿eh? Y te ayuda en lo que pueda, ¿eh? Lagomorfo Ponía cabeza, sí Es que hablan como Un poco kinkis Hablan un poco kinkis estos piratas En la misión pone cabeza Cabeza, sí, sí Coge la cabeza y llévasela a Gaslow En trinquete Y yo, cabeza Y yo, cabeza Qué chulo y lidar Y no me canso de decirlo ¿Te mola? Está guay El alarace es guapete, ¿eh? Es guapete Nada, nada Bugs de un par de mods Que están metiendo en el Dark Souls Ah, amigo, vale, vale Pues ahí ya no te puedo ayudar Ahí ya no Esta es la cabeza de este men ¿Cómo le tat... Vamos a ver A ver Este señor Vale Le ha tatuado El mapa del tesoro A su primer oficial En el cráneo Pero el cráneo de su primer oficial Es el cráneo de un tauren ¿Cómo le puedes tatuar A un... A ver, le puedes tatuar Evidentemente a un tauren Pero Con la cantidad de pelo que tiene ¿Qué tenía? ¿Rapado el cráneo del tauren? No Vamos, no sé ¿En los cuernos? Tengo ni idea, tío Me ha dejado loco el tema No sé Ese toalara Intenta asemejarse a ti Pero no llega a tanta belleza Vaya, vaya Diciéndome cosas bonitas ¿Eh, pájaros? Era un tauren skin Usa la misma transfi de armas que yo Mola mucho la montura Con la montura de arcanistra El sable de... De suramar Yo es que tengo esta Mira Yo tengo... El sable de runas Y esta montura sí que es top Esta mola demasiado Esta con el mago elfo Del vacío que tengo yo Mola mucho Pobre tauren Cómo le decapitaron Sin duda Sin duda Pero sí Es básicamente la misma montura ¿Eh, Ricard? Es básicamente la misma La otra es un poquito Más armadura Si no recuerdo mal Pero es parecida ¿No sabes dónde conseguir La apariencia de las guajas De Ilyan, Crack? Eh... Sí Pero no No la... No la llevo Vamos, la... No la tengo No la he sacado Porque no... No me han llamado la atención Prefiero estas Me pegan más el color morado Que además es mi color favorito No sé si os habéis dado cuenta Por este recuadrito Y por las luces de mi habitación Pero me gusta mucho el moradito Y por eso llevo estas Y me pega más con el negro del traje Creo que no es transfigurable Sí son transfigurables Tienes... Bueno, creo que sí se puede seguir haciendo Tienes que conseguir las dos guajas ¿Vale? Eh... Que te caigan de Ilyan En el templo oscuro Cuando las tengas Creo que tienes que hacer El templo oscuro Si no recuerdo mal En paseo por el tiempo O algo así Y cuando haces el paseo por el tiempo Con un cazador de demonios Te dan la transfiguración ¿Vale? Capitán Zaloza Sol Brillante Llena mis manos Con las medallas de los muertos De sus muertos Y sabré que has vengado A mis corsarios caídos Veo que has hecho sufrir Al presumido del contralmirante Tanto como él Me ha hecho sufrir a mí Quizás este asalto Debilite la... La resolución del fuerte del norte Es como si su suministro De nuevos reclutas No se acabara nunca Pero la pérdida De sus principales tenientes Lo debilitará un tiempo Oye Os digo Creo que con otro personaje No se puede Creo que con otro personaje No se puede Pero mirad bien eso Que os he contado Porque No estoy del todo seguro Si se puede seguir haciendo Sé que se Pudo seguir haciendo Pero Creo Que se pudo hacer Mejor dicho Perdonadme chicos Pero no sé Si se puede seguir haciendo Creo que con otro personaje No Creo que solo con el Demon Hunter Creo que se sigue pudiendo Yo también creo que sí Oye amigo Tranquilo Que os iba a hablar Un poquito de Zalozas Es muy curioso este personaje Lo he dicho antes Cuando lo hemos encontrado La primera vez Y os lo vuelvo a decir ahora Es uno de los personajes Sin duda De estas zonas Que más me llaman la atención Es un alto elfo Porque Tiene los ojos azules Habla como un alto elfo Y tal Pero sin embargo Lleva colores también De alto elfo Este azul y tal Sin embargo Está enconado Con Ceramor Y con los humanos Es muy curioso Me imagino que será Un pirata Zalasiano Evidentemente Nativo de Kel Zalas Que cuando los elfos Cuando la destrucción De Elthalas Él estaba lejos Del reino Estaba en los mares Entonces por eso Digamos que no se transformó En elfo de sangre Y sigue siendo un alto elfo Probablemente sea por algo así Es un personaje interesante De Zaloza Sol Brillante Sin duda No, que son pequeños detalles Del lore Pequeñas gotitas Que caen ahí Bueno, por aquí tenemos a A Vertipeluca Vamos a entregarle las misiones Hola Los filibusteros De los mares del sur Genial Gaslu me dará una recompensa Estupenda por esto Y yo te daré una recompensa A ti No tan estupenda Claro Pero de algo hay que vivir ¿No? Ese barco que veo allí Echando el ancla Es el daga de doncella ¿Has tenido algo que ver con eso? Así que Tony Lleva la batota ahora Bien Necesitamos más piratas Como él en estas aguas Es un auténtico Hombre de negocios Vertipeluca Se frota las manos Codiciosamente Hablando de negocios Supongo que te debo una parte ¿Te interesaría asegurar Una parte de tu botín? Nunca sabes lo que se puede pasar En un pueblo como este Y te da unos brazales Sin seguro Brazales sin seguro Vale Vamos a Conseguir todas las apariencias Posibles Vale Solo los gnomos O también los goblins Son excluidos del stream Solo los gnomos Y no son excluidos Excluidos no Simplemente pues que No son tan valorados Podríamos decir No son valorados No son tan valorados Ese molle me recuerda a Classic Un sacerno muerto De nivel calavera Tirándome del barco Con control mental dos veces Vaya por Dios El puerto de aquí De trinquete En fin Es que el Classic Es la jungla ¿Los altos elfos De dónde vienen? ¿Los elfos de sangre? ¿Los elfos de la noche Y noche eterna? Lo sé Pero los altos elfos no Bueno Pues los altos elfos Son básicamente Cuando se produce la división Entre elfos de sangre Y Vamos Cuando los elfos de sangre Digamos que se salen De la alianza Cuando se suceden Todos los sucesos De Frozen Throne Con Caelsas En los que Caelsas Pues renuncia A estar en la alianza Por el encontronazo Con Garizos Hay algunos elfos Que viven En los territorios De la alianza Que conviven Con humanos Con enanos Y demás Y que se sienten Alianza Y que no quieren Salirse de la facción Y por eso se mantienen Como personajes De la alianza Se mantienen Como altos elfos Los elfos de sangre Que siguen a Caelsas Digamos Y por supuesto La ciudad de Luna Argenta Y todo lo que el Zalas Toda la peña que vive allí Acaba convirtiéndose En elfo de sangre Además Se ven influidos Por esos cristales vil Que es lo que les da Ese brillo verde En los ojos Y por el tema De la fuente Del sol Y todos los sucesos De la invasión De Arthas En Warcraft 3 Pero básicamente es eso Los altos elfos Son exiliados De Caelsas No pueden volver Porque si volver Supondría Convivir con Con otros elfos Con otros Hermanos suyos Realmente Pero que ahora Forman parte de la horda Entonces bueno Esa es la división Básicamente Altos elfos de toda manera Son muy poquitos Muy, 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 muy poquitos Si ya se supone Vamos Ahora ya Después de que hayan avanzado Las expansiones Se supone Que hay más elfos de sangre Pero si ya de por si Es una raza De la que no Excesiva No hay excesivas Excesivos ejemplares Que no hay muchísima población Los altos elfos Todavía son menos Estamos hablando De un colectivo Muy minoritario Los que le seguían Los que seguían a Beresa Por ejemplo En Dalaran El Pacto de Plata Y un montón de magos Que también vivían en Dalaran Y que eran Básicamente Magos magisteres Zalasianos Que vivían ahí en Dalaran Y que con el cambio A elfos de sangre Por parte del Alto Reino Pasaron del tema Y se quedaron a vivir en Dalaran Y que no quisieron saber Nada de la política De Cael Entonces bueno Básicamente es una división Provocada por Caelzas Bueno, más que provocada Es provocada por la Por la poca ayuda De la alianza Después de la invasión De Arzas De Caelzas Porque pasaron Muchísimo de los elfos Que es lo que le molesta A Caelzas Que él va a pedir ayuda A Garizos Él va a ayudar Y a pedir ayuda A los humanos A decirles Oye, si os han atacado A vosotros Han matado a Terenas Y toda la pesca Pero es que a nosotros también ¿Sabéis? Entonces bueno Tiene tela, eh Eso es un tema controvertido Altos elfos Si vuelven Son traidores Los elfos de sangre Consideran traidores A los altos elfos Muchos No todos Pero la inmensa mayoría Consideran traidores A los altos elfos Igual que a los elfos del vacío Por fin alguien que subjuega Al Wubi Se ve en profundidad El lore de Warcraft 3 Es que yo al Warcraft 3 He jugado Miles y miles de horas Ricard Pero miles La mayoría sabe mucho de Wubi Pero el Warcraft 3 Ni lo menciona Es que es la base Tío Yo el Warcraft 1 No lo he jugado Pero Warcraft 2 Warcraft 3 Y son la base Es que Todo lo que sucede En WoW Viene de ahí Sin más Hoy es mi día Me peta Twitch Y abra la luz Vaya tela en vivo Aleria se separó De sus dos hermanas Pero Aleria Es porque se queda En el vacío Después de Warcraft 2 Después de la expansión De Warcraft 2 Con Turalyon Juego WoW Con 13 años Desde Juego WoW Desde hace 13 años Desde el Burning Crusade Y no sé tanto como tú Bueno Es que yo Mira Hay una foto Bueno Tampoco Es que me tendría Que poner a buscarla Tengo una foto Con 7 años Sosteniendo Yo con 7 años Sosteniendo una caja Que la caja de Warcraft 2 Yo llevo jugando A Warcraft toda la vida Toda la vida Tanto a los de estrategia Como Como al Al MMO ¿No? Pero si Warcraft 3 Es el papa Es el papa Ese juego Para mi Mira Hay pocos juegos Que sean redondos En la historia De los videojuegos Redondos Quiero decir Que sean Perfectos Que no tengan fisuras Warcraft 3 Es uno de ellos World of Warcraft Os podría decir Que Si lo divides Expansión por expansión Cada expansión Tiene sus fisuras Y tiene sus problemas Pero Warcraft 3 Y Warcraft 3 Frozen Throne Es que no tienen Es que es un juego 10 Redondo Perfecto Impoluto Puro Es que es Tremendo Ahí el trabajo Que hizo Blitz Es brutal Es como el Starcraft 1 Es Pum Redondo Warcraft 3 Con sus sprites De niños Nada creepy Ya ves Los modelos esos Así cartoon Con las mandíbulas desencajadas Me pasa igual que a ti Pero luego entré Hace un año Y pico Aunque Warcraft 3 Lo jugué Desde hace 14 años Así Yo jugué Warcraft 3 De chavalito Y he estado jugando Hasta Vamos Este mismo año He vuelto a jugarlo Y tengo muchas ganas De que salga el Reforge El Warcraft 3 Reforge Para meterle también Bien de horas Gaslow Por cierto Ahora que está de moda Gaslow Todos los que seguís El lore Porque me imagino Que la gente que ha llegado Por culpa de Scythe Al día de hoy Al canal Me imagino que estáis Al día del lore Sabéis que Gaslow Tiene una importancia Capital Ahora mismo en el lore Bueno No tanto capital Pero sí que es uno De los protagonistas De la horda A día de hoy Aquí no Este Gaslow Que está aquí En trinquete Es el Gaslow El que todavía no se ha afiliado A la horda Que se ha O sea Se afilió en Warcraft 3 En Frozen Throne Para construir Orgrimmar Pero aquí Vuelve a ser un Un simple Vendedor Y demás Un mercader ¿Vale? Ahora En el lore Ha vuelto a tener Después de Un montón de tiempo Volvió a tener más Peso Después de Bueno En Warlords of Draenor Ya tenía bastante peso Ya sí que aparece Construyendo tu fortaleza Y demás Y a día de hoy Pues tiene un peso capital En el mundo Goblin Que como sabéis Ha pasado a ser ahora Si no me equivoco O va a pasar en el 8.3 A ser el príncipe mercante Ojo con eso En el lugar de Galiwix Ojo ¿Buscas trabajo? Por eso aquí Si os dais cuenta Zeral nos pagó bien a mí A los chicos Por ayudar con la construcción De Orgrimmar Gaslow en Warcraft 3 Construye Es el El arquitecto Ingeniero Y demás De De la ciudad de Orgrimmar Es él el que la construye El diseño es suyo Neutralizar a Food ¿Tienes el material? Sí Ah Esto es Esto es Esto es Justo aquí Así que su buque insignia Se llama Armipotente Veamos lo que nos cuesta Mandar este incordio Al fondo del mar La bomba lapa Gaslow extiende los planos Sobre la mesa Y después de cierta deliberación Apunta por diminuto Apunta su diminuto dedo Hacia la popa del barco Por debajo de la línea de flotación Aquí El casco es más fino aquí Donde el cigüeñal se une con el mecanismo De la rueda de pédalo Y está justo al lado del polvorín Alaraz Nadie podría culparme a mí De que un aplicado cazador de demonios De la horda Coloque una bomba lapa En esa parte del casco Ni siquiera yo Ni siquiera si yo hubiese suministrado la mina Y si lo hubiera pagado bien El barco está encrado al sudeste de aquí Ve a por él Cuando acabes Usa esta nomograbadora rodada Robada para llamarme Nomograbadora robada Tela Telita ¿Qué te pasa, Eddy? ¿Alguien sabe cómo puedo ver En un archivo de Word Las veces que he repetido ciertas palabras? Creo que puedes buscar Y te ponen las veces O sea Tienes una barra Creo que es a la izquierda En la que puedes buscar Mira, control F Ya te lo dice el agomorfo Thrall es muy poderoso ¿Crees que le va a dar una madriza a Sylvanas? Aunque ella creo Que tiene el poder de la espada de Salguera Es mucha emoción Bueno, es mi parecer Yo creo que Yo creo que Sylvanas a día de hoy Es muchísimo más poderosa que Thrall Creo que tiene Ha conseguido reunir una serie de poderes Que la hacen un personaje temible Sin duda Hace un tiempo En Clásic y demás Thrall era un personaje Con bastante poder Bueno, y en Cataclism Ya ni te cuento Y Sylvanas no tanto Pero a día de hoy Sylvanas es Uno de los Vamos Es uno de los personajes centrales De la historia de Warcraft Que a día de hoy Tiene más poder, eh Y ya veremos Todavía no sabemos Del todo lo que pasa con ella Pero Ya veremos Que va a tener tela, eh Esa señora Bueno Solo trato con los mejores Un mapa muy particular Estaba vivo en Lorón Longaberga ¿Tienes algo para mí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Te envío en busca de mi tesoro ¿Y me traes una cabezota asquerosa? Dentolio Haz el favor de afeitarle por mí Ya Y se pasa en la cabeza Tío, que guarrada Se busca Capitán Garvey ¿Qué ocurre? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Mercancías que despachar? ¿Acaso un trabajo de ingeniería? Ah Esa clase de negocio Ya sabes Estos piratas siempre miran Por los de su condición En cuanto al varón Longaberga Se encuentra en una mazmorra Su fiel amigo Garvey Viene en busca de venganza No creas que alguien vendrá A vengar a Garvey, ¿no? No creo Quizás debería contratar Tus servicios por una temporada Guantes de Gaslow O Jubón de retenedor Bueno, los dos son bastante feos Esto hay que decirlo Ojo Ojo Sube a épico El Jubón de retenedor Ojo A ver, ¿qué decís por ahí? Pero que en Kringgris Le dio la pelea a Silvanas Pero ahora es mucho más poderosa De un poder abismal Claro Kringgris es que En el momento en el que se pelea con ella Aún Pero a día de hoy, nada Para Longaberga Sí Se llama Longavera Pero yo le llamo Longaberga Porque me hace gracia Volstack Gaslow La fortuna de Gaslow Que me aspen Tienes razón Hay un mapa tatruado en el cráneo Ese maldito varón Enterró mi tesoro delante de mis narices O Por encima de mi cabeza, más bien El mapa apunta un lugar en los riscos Que se yerguen sobre Trinquete Al sur Sigue el camino hacia el oeste Sal de la ciudad Sube a la colina Dirígete hacia el sur Joder Después dirígete a la costa Y busque un árbol enorme en la bahía Encuentra mi tesoro Y lo repartiré contigo Vale Y nos da el Jubón de fortuna Que es igual que el Jubón que me ha dado antes Yo es que A la pregunta que decía Eddie De lo del Word Yo recuerdo que hay un menú Donde tú le das Que hay un clic Que es buscar Y buscas la palabra que Que quieres Y te dice las veces que la has repetido Pero ahora mismo No sé decirte en qué parte está Del menú de Word Y no en todos los Word Aparece en el mismo sitio Bueno Vamos a hacer primero lo de la arqueta Vale Que es Aquí La fortuna de Gaslow Vamos para allá Sin prisa pero sin pausa Amigos míos Por cierto No sé cuánto llevo de directo Me imagino que Llevaré ya casi dos horas Illidan sigue vivo Murió cuando los del panteón Atraparon a Sargueras Illidan sigue vivo Yo como fiel fan de Illidan Illidan donde está Aquí Ahí es donde está Illidan Como buen fan de Illidan Yo te digo que Illidan está vivo Porque Illidan La idea es que Illidan Cuando Se queda en el panteón Para pelear con Sargueras Es un combate eterno Entre Sargueras y él ¿Vale? Esa es la idea Es cumplir el propósito Último de Illidan Que es Luchar contra la legión Hasta la última De sus consecuencias Es el sacrificio Último de Illidan Que es pelear Por toda la eternidad Con Con Sargueras Apenas hice el logro De hacer todas las quests Y me dejó destrozado Del tiempo Es que Tiene tela Tiene tela ¿Lo has terminado del todo? Starkiller ¿En serio? ¿Cómo pesa? Y tiene a la arqueta de Gazlowe Vale Ya tenemos aquí El tesoro de Gazlowe Ojo Espera un segundo El fuego de sangre Prometí que te diría Donde está el tesoro Pero nunca te prometí Que podías quedártelo El varón longa verga ¿Pero este men? He tenido que matar Al varón longa verga Ya lo siento amigos Pero ha muerto Ojo la música De los baldíos Te llega aquí Pero Sargueras No es mucho más poderoso Que Illidan Al fin y al cabo Es un titán Illidan Al final de Legion Era básicamente Un bicho Mal dicho Estaba rotísimo Al final de Legion ¿Vale? Y Sargueras Estaba muy debilitado ¿Vale? Pero bueno La idea es que Como Illidan Es un cazador de demonios ¿Vale? El primer cazador de demonios Y el cazador de demonios Más poderoso No puede morir O sea Puede morir Pero puede volver a su cuerpo ¿Sabéis? Su alma se queda en el vacío Abisal Y vuelve ¿Vale? Entonces Es un Es una pelea Una caza Como él dice Interminable Es una caza interminable Y también tiene el respaldo Y la ayuda De los demás del panteón Ahora Illidan muy bien Inmune Lo has dicho muy guay Eso es un detalle importante Te la ayuda del panteón Claro Para pelear con él Pero vamos En determinado momento Yo creo que Illidan va a volver Esta caravana de la horda No solo ha sido robada Ha sido destrozada brutalmente Los cajones de suministros Han sido rajados Por las garras bien afiladas La caravana está completamente destruida Se han comido los alimentos Y la plata ha desaparecido Sin embargo Hay suministros útiles abandonados El rastro del ladrón Hay huellas de animales Por todo lugar Huellas de garras enormes Y curvadas Parecen huellas de raptor Tu primera idea Es que los jinetes raptor Asaltaron la caravana Pero las huellas No son profundas Y no hay ninguna pisada Que no sea animal Las huellas se dirigen Al noroeste hacia aquí Hacia el este De la colina espinosa La respuesta a este misterio Debe estar bajo su sombra Ahora que me decís Hasta que maten su cuerpo En el vacío abisal Claro Eso es Recargado ahí en el clavo Con el tema de Illidan Sí Claro que sí Puedes matar a un demonio En el vacío abisal Pero claro Para matar a Illidan Tienes que encontrar El alma de Illidan En el vacío abisal Y eso Ya te digo yo Que Illidan ya se cuida De que no lo De que no lo encuentres No sé Yo es que a Illidan Tío Ya después de Todo lo que le he visto hacer Desde Warcraft 3 Es que es ¿Cómo decirlo tío? Es un escapista Sabéis El tío Se sobrepone Todas las situaciones Que le pongan por delante Es un personaje En ese sentido Indestructible Sabéis Es un revulsivo Tiene todo el mundo en contra Se le echa encima todo Tal no sé qué Se pone en modo Vivimos en una sociedad Y aún así vuelve Y se convierte en el héroe Sabéis Él sí está preparado Justamente Y también vive en una sociedad Vale Entran y salen de choza Se gruñen unos a los otros Y colaboran en la construcción De unas cabañas primitivas Unidos están rodeados Por una colección De cosas brillantes Misterio resuelto Mata a 8 devastadores Solescam A 4 segadores Y localiza la plata Vale ¿Qué hubiera pasado Si Illidan le daban El poder de la luz? Que se hubiera convertido En En un ¿Cómo decirlo? A ver No en un Naru Porque no se habría convertido En un Naru Ni mucho menos ¿No? Pero se habría convertido En un Joder ¿Cómo decirlo? Tío En un enviado De la luz En un siervo De la luz Ojo Habría estado Bajo el Bajo el Influjo constante De la luz Entonces Él Como bien sabe Que la luz No siempre es una Energía positiva Quería preverse No quería estar Siempre subordinado Al poder de la luz Preparado Pero lo atrapó La celadora Mayef Es que Mayef Era muy pájara Bueno No es que lo atrapara La celadora Mayef Te refieres A la cima Del templo oscuro Eso fue porque Los héroes De Aceroz Le pegaron Un palizón Porque no entendían Su plan Un azo ocular De luz Pues También estaría chulo Sinceramente a mi Los cazadores de demonios Me gustan más Con el poder Demoníaco Que tienen Parece muchísimo Más Más edgy Avatares de luz Creo yo No son tan poderosos Como un Nari Pero casi Casi Si Eso está muy bien Avatar de la luz Si No deja de ser un siervo De la luz Constante Illidan habría tenido Que servir ahí A los propósitos De la luz Y Aunque os parezca Que no Los propósitos De la luz En Warcraft No siempre No necesariamente Siempre Son bondadosos Ojo con eso En Battle for Azeroth No existen Los cazadores de demonios Es que ¿Sabes qué pasa? Que realmente Blizzard Ha dejado un poco A los cazadores de demonios Así O sea Yo a la hora de rolear Con este cazador de demonios En Battle for Azeroth Es como ¿Sabéis el meme De De Pulp Fiction? De Vincent Vega Haciendo así Pues así está Ahora mismo Alaraz Porque No hay lore De los cazadores de demonios No se sabe Lo que pasa Con ellos Después de la guerra Con la legión Yo lo que entiendo Y digamos que La trama que yo le creé A este personaje Es que Alaraz Después de la guerra Con la legión Vuelve a Luna Argenta Vuelve a Kelzalas Él reclama Toda su vida anterior Como él fue de sangre Pasa a formar parte Del ejército de Kelzalas Es mi personaje En particular el mío Pasa a formar parte Del ejército de Kelzalas Y pelea en la guerra Contra la alianza Pero en determinado punto Ve que es una guerra Que está De alguna manera Destrozando el Azeroth Que él mismo ha ayudado a salvar Y se retira Y se marcha A intentar Echar una mano por Azeroth Que es ahora mismo El punto en el que está En su historia personal Va abundeando Por Azeroth Intentando Intentando Echar una mano A la peña ¿Como los caballeros De la muerte Fuera de Lich King? Pues un poco sí ¿No? Pero realmente Yo No creo que los cazadores De demonios Tengan por qué estar A ver Tienen que estar Por jugabilidad ¿Vale? Pero no necesariamente Deberían estar En una facción O en otra Ellos Realmente son personajes Neutrales Ellos están aquí Para proteger a Azeroth Y ya está O sea Si hay una clase Que son Héroes de Azeroth Como la copa de un pino Son los cazadores de demonios La típica frase de Yo lo he sacrificado Todo que has hecho tú Pues Es que lo dicen con razón Fanáticos de la luz Son igual de malos Que cualquier manda Se puede ver en el Draenor alternativo Bueno No solo en el Draenor alternativo También en ¿Cómo se llama esta gente? Tío No me sale ahora mismo El nombre ¿Cómo se llama? La peña que vive En el Monasterio Escarlata La Cruzada Escarlata Es otro ejemplo La luz ahí En plan Los fanáticos de la luz Parece que la luz Solo se está observando Como queda Como que todo sucede Sin hacer nada Por eso Illidan Decide que no son los competentes Como para ayudar A vencer a Sargueras O lo hacía Bisal Ojo eh Ojo Yo no lo había pensado así Yo lo había pensado Por algo más individual De De Illidan Pero no está Nada mal No está Nada mal No está nada mal Pero no creo que sea Porque Sean Quiero decir Es útil la luz Para pelear con la legión Y para pelear con el vacío Pero yo creo que Illidan No confía En la luz Creo que es lo que le pasa Que no confía Estaba Balnazar De por medio También sí ¿Lapso de tiempo Es demasiado redundante? Yo creo que no Lapso de tiempo Hombre Es que un lapso Puede ser de más cosas Creo Yo creo que el lapso De tiempo está bien Illidan Que estás escribiendo Un trabajo O alguna cosa así ¿No? Yo el otro día Tuve que hacer un Tuve que hacer Una recensión Una crítica Unos capítulos De un libro Y me Me tiré hasta Casi las 4 de la mañana Ahí liado En modo Modo escritor bohemio ¿Sabéis? Pues así Pues así Lo de la visita Del museo Ah bueno Es una Una memoria Tampoco le des muchas vueltas Hazlo bien Pero tampoco Tengo oriles La luz Ve a la luz Como muchos ven a Dios Algo que se habla mucho Pero nunca lo ven actuar Es una buena tesis esa Pero realmente la luz Es que es diferente Es diferente O sea sí que actúa Pero a través de individuos Quiero decir No actúa de manera directa No es una energía Que veas en el mundo Que O sea Aparece Pero aparece por Unos u otros personajes No No aparece porque Venga la luz Directamente Hola soy la luz Los Illidari A que Arcerod Se mantenga en paz Y se mantenga Lo más Defendido posible ¿No? Otros cazadores de demonios Su presa será Pues Quedarse Volver a sus tierras Y Tener una vida larga Y Casarse Y tener 72 hijos Pues bueno Es un Una presa Una presa no deja de ser también Un Un logro en la vida ¿No? Entonces bueno Yo creo que también es un cambio de perspectiva Para los cazadores de demonios Pero de todas maneras También te digo Yo creo que un cazador de demonios Del WoW No deja de ser nunca cazador de demonios Blizzard tiene que explicar mucho De esta clase De todas maneras Tiene mucho que explicar Porque los plantea Como unas máquinas De matar demonios Pero más allá de eso Tienen que Entrar más Yo creo En el aspecto más Humano De esta gente ¿No? A mi parecer La luz está muy sobrada Por sus capacidades Por las profecías Y no actuaban esperando Que se cumpliera su victoria Sobre la oscuridad Ya Tela Es que a Belén le dice ¿Dónde está tu querida luz ahora? Y luego sale el Xenedar Claro El Xenedar es el ejército de la luz Que no es más que una agrupación En nombre de la luz El poder de los titanes del panteón Será vinculado con la luz Porque la luz permite Que los dioses antiguos Destruyan a Azeroth Es que claro La luz al ser un poder Cósmico En teoría Una energía Actúa en más planetas Que en Azeroth Entonces ¿Hasta qué punto A la luz le importa Lo que ocurra en Azeroth? ¡Secados! Muchas gracias por el follow Bienvenido, bienvenida seas ¿Hasta qué punto Le interesa A la luz Lo que pasa en Azeroth? ¿No le importó Que Arthas Se Se pasara al lado oscuro ¿No? Y era también Un Vamos Un embajador de la luz Era un paladín Y ya ni te cuento Cuando mató a Azer ¿Por qué no protegió a Azer? El iluminado ¿No? Yo lo dejo ahí El une El une El une puede estar por ahí Sin duda El une hay quien dice Que puede ser un Naru ¿No? Bueno No sé Es que claro El WoW todavía tiene Vamos El universo de Warcraft Siempre está en expansión A mí es una cosa Que me gusta mucho De De la manera Que tiene de escribir Los guionistas de Warcraft Es una manera muy chula Porque es una manera En la que siempre Es expansivo el universo ¿Sabéis? Hay otros universos Que Abren Toda una historia Y la chapan ¿Vale? La cierran ¿Vale? La redondean Y lo dejan estar Y dicen Bueno, pues ahí Crearos vuestros personajes Y ahí viven ¿Vale? Lo bonito De 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 Warcraft Es que es una Continua evolución Es una Es un continuo Escribir De Lore De las clases De los personajes De las razas Eso es lo bonito Eso mismo es lo que se preguntan A los selfos de la noche Ahora Que por qué Lune no los protegió Claro Claro ¿Por qué Lune Que se supone Que está ahí Para protegerles De Todo Resulta Que Que se quedó De brazos cruzados Cuando les quemaron Teldrassil ¿No? Wow No sé yo Hasta qué punto Lune Entonces está Del lado De De los selfos de la noche ¿No? En entornos Cuando tenemos que Proteger a Eonard El entorno Se llama El Lunaria ¿Sí? Ostras Ese combate Es súper chulo Ricardo Ahora que lo dices No ha pasado Ahí Blizzard Le pegó una currada Es que Es que tío Es que Lillion Era una expansión Maravillosa Te lo digo de verdad Lillion Moló Hasta Hasta niveles Estratosféricos Los dioses De los trolls Eso es otra movida Por cierto Por cierto Ahora que hablas De los dioses De los trolls Ojo con Bonsandy Ojo con Bonsandy Y el tema De la muerte ¿Vale? Porque cuando Si recordáis La cinemática De toda la historia De 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 Silvanas Con el final Después del tema De Varro Que además Que habla de la muerte Y demás Ese final que le da A aquellos que decidieron Seguir a Silvanas En la confrontación En la horda Habla de la muerte Y de Se viran a la muerte Y todo esto Bonsandy Puede tener un papel Ahí ¿A quién sirve Bonsandy? ¿Quién es el que Está ahí detrás? ¿Quién es La muerte? El dios de la muerte ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué poder tiene? ¿Será un enemigo De hacerlo En determinado momento? No lo sé Gaslow Hakkar Podría ser Hakkar Pero a Hakkar Ya lo conocemos mucho No necesariamente Tiene que ser solo Hakkar Yo creo que Silvanas Resucitó a Derek Para a un futuro Crear un conflicto interno En la alianza Imagina que Tirande Ahora la tomase Con el futuro líder De los renegados Y que eso le molestase A Jaina Y quizás a Anduin De dos maneras La alianza La alianza ya tiene Un problema interno Ahora Con Tirande Que no aparece En el último parche Y Anduin dice No ha respondido A mis misivas Ojo Tirande Ojo Tirande Enzoz Enzoz no podría dar Los poderes a Silvanas A mi me da la sensación De que Silvanas Se aprovecha de Enzo Para Conseguir poder Ya veremos De todas maneras Oye lo de la bomba lapa Se me había olvidado Vamos a hacer lo de la bomba lapa Antes Pelea de locas Quiero la cabeza De Tirande Hombre Es que Tirande Lleva tanto tiempo Conmigo Sabéis Porque es el personaje Central Para los que no hayas Juego a Warcraft 3 Es el personaje central De los elfos De la noche En Warcraft 3 Vale En Warcraft 3 La El juego base En Reign of Chaos Es el personaje central Ella Y Y le tengo cariño A Tirande De alguna manera Si que es verdad Que No estoy de acuerdo Con sus últimos Desde hace tiempo Con sus últimos movimientos Pero bueno Tampoco yo creo Que sea un personaje Malo Sabéis Simplemente Que Que ha perdido Mucha fe En muchas cosas Que le da Tanto Ponder a Silvanas Es que no se si es O la espada De Sargeras O en Zoth No necesariamente Es una cosa O la otra Sabéis Que es una cosa Curiosa Probablemente sea una O la otra Inmune Sabes lo que te digo O una o la otra Probablemente Pero A mi me gustaría Más que fuese Algo más enrevesado Que fuese Un dios de la muerte O algo Algo nuevo Tío A mi Me gustaría ver Algo nuevo En el lore Sabéis lo que os digo Algo nuevo La parte más delgada Del casco ¿Cuál es la parte Más delgada Del casco? Si se puede saber Aquí A ver Debajo de la línea De flotación Que es debajo Del barco Como tal Ah es aquí Es aquí Excelente Ojalá hubiese podido Ver la expresión De su cara De ese contralmirante Cuando su boca Insignia Ardió Como la cerilla Vamos a echar Un vistazo A los daños ¿Que qué? Esa cosa sigue flote Ah No explota Destruye 5 reservas De munición De Ceramor De Ceramor En la costa Bastante hecho Por los nelfos Durante 10.000 años Mueza al lado La sombra Que hace un trato Con Odín Esas Esas son las cosas Esas son las cosas Ricard Esas son las Esas son las movidas Ahí está La enjundia Ahí está La enjundia Decían que no sabían Qué tipo de magia Usaban silvanas Eso es Una de las cosas Que a mí más me hace Sospechar Porque Si hubiera sido magia De los dioses antiguos En Zod Lo habrían sabido Porque ya han peleado Con dioses antiguos Habrían dicho Pues es Magia de un dios antiguo ¿Sabéis? Porque juegan Kirag Yo qué sé Joxaron Tal No sé qué Pues hemos peleado Con dioses antiguos Los conocemos Entonces Eso es lo que a mí Me llama la atención La chicha La chicha Ricard En el fin de la expansión El goblin gordo Galiwix Entra a hablar con la jefa De guerra silvanas Le dio un material estaño Al que estaban excavando Los goblins En la zona Donde cayó Las espadas Sargueras Y desde allí Silvanas En la próxima expansión Fue mucho más poderosa Sin explicación alguna Ya Pero ese material Vamos Yo ya No recuerdo exactamente El momento Del que me dices Inmune Pero no sé si es La acerita No estoy seguro Si es la acerita Que no es el tema De la acerita Lo han dejado un poco Aparcado Blizzard Ha dicho Bueno Bueno Porque al principio De la expansión Era muy importante La acerita Y ahora es como Bueno Ya no era tan importante Ya no es tan importante Se le ha pasado un poco La tontería Al principio de la expansión Era Wow Iba a cambiar la guerra La acerita La acerita Que no es una referencia Al 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 petróleo Si no me equivoco Está fuera Bueno Vamos a hacer aquí Alguna cosilla más Chicos Vamos a terminar Estas misiones Y yo creo Que lo voy a ir dejando Mañana te voy a hacer Tu clase Y demás Y me gustaría Hacer algún trabajillo Alguna cosa Los Sunlight Los Sunlight Ojalá ¿Recuerdas la trama De Vol'jin Durante Battle for Azeroth ¿A dónde apuntaba Con eso? A Vol'bar Sí Pero recuerda que Bonsandy también mencionó Algo de que su jefe Estaba molesto También durante las misiones Al reclutar Los Zandalari Como raza jugable El mismo Loa Le pide a Talanji La cabeza de Silvanas A cambiar su favor Contra la reina de Zuldazar Ella se niega Y los Loa Aceptan a regañadientes Como otro trato Mucha chicha con Silvanas Y los Entes Que guardan la muerte Esa es la movida Lagomorfo Tío Esa es la movida Silvanas tiene Un tema con ellos ¿Sabéis? No sé si No sé si va a ser Que ella está liada Con ellos O que les está robando Energía De alguna manera A esos Dioses de la muerte O guardianes de la muerte O como lo queráis llamar No sé si va a ser Una cosa o la otra Pero Si están molestos Con ella No Su jefe estaba molesto De Bonsandy Por lo de Silvanas Quizás Quizás Sí que es verdad Que Silvanas Pues está No sé Igual se convierte En un Illidan Y resulta que Estaba consiguiendo El poder De la muerte Para enfrentarse A la propia muerte No Lo mismo que Illidan Con la legión No lo sé No lo sé Ya veremos Está robando almas Para Helia Creo yo Wow Eso también Es que claro Claro Helia Bien pensado Ahí Ricardo ¿Qué quieres? Pareces magullado Cazador de demonios ¿Estás peleado Con los ladrones? No han tenido opción Garzok ¿Qué te voy a decir? Hable el arco Y empieza a contarle La plata Mientras tú cuentas La historia ¿Qué? ¿Raptores? ¿Solo los raptores? ¿Asaltando nuestras caravanes Y robándonos? Tal vez sean inteligentes Como cuentan los rumores Como si no tuviésemos Suficientes problemas Ahora tenemos que enfrentarnos Con lagartos inteligentes A los que les gustan Las monedas Toma la rap Te has ganado una parte De la plata rescatada Adiós Adiós Bah El tiempo es oro, colega Las muestras de raíces Hola, Lara ¿Han encontrado Nuestras muestras de raíces? Sí Sí, sí Hermosos ejemplares Cultivaré estas raíces Y las estudiaré Espero descubrir Nuevas propiedades Ocultas y valiosas propiedades Y no te preocupes Si lo consigo Serás el primero en saberlo Porque necesitaré más Guerra Guerrera Cubierta de esporas Bastante Poco fancy Todo hay que decirlo El secreto está en el cuerno ¿Has conseguido el cuerno Del rey zarpagarra? Alara Tengo que probar Mi primera bebida De inteligencia Genial Lo tienes Ahora si necesito molerlo Me he tirado con algo de vino Y... Ponche de raptor Ojo que nos ha dado Ponche de raptor Está asqueroso Tranquilo, Mevok Tranquilo Pero nos aumenta algo El intelecto, ¿no? El intelecto aumentado Y aguanta reducido Anda, mira ¿Te vas a dormir, Guille? Yo voy a ir en breve Yo voy a ir en breve Sí, en las expediciones insulares Hablan del tema de Helia ¿Vale? Fue un lugar interesante Realmente en Legion El tema de Helia Así que ojo Gaslow ¿Buscas trabajo? Un trabajo estupendo, Alaraz Esos cretinos de la alianza Nunca averiguarán que estoy tras esto Mientras tanto Volvemos al trabajo Como siempre Contrabando Doble juego Especulación Tengo mucho trabajo acumulado Toma una parte de mis futuros beneficios Disfrútalo La fortuna de Gaslow Voy a cerrar los ojos, Alaraz Y cuando los abra No quiero ver nada más que tesoros Trato hecho Buen trabajo, Alaraz Oh, el varón intentó detenerte Bueno, espero que lo hicieses una buena paliza Te prometí una parte de los tesoros Que recuperarses Veamos ¿Cuánto es el 1% de la mitad del porcentaje? Joa Aquí tienes Jugón de fortuna Ojo, progreso de logros Trinquete Disfruta de tu viaje Tu parte del botín, Alaraz Tiene una pequeña estación de Tiene una pequeña estación de investigación Corriente arriba en el río Si viajas hacia el noroeste Desde el pueblo de aquí Horton Sopla Cuernos Te llevará gratis uno de sus barcos de tal Ah, vale, vale Para llegar al avanzado O la boquilla ¿Esto es para? No entiendo muy bien para qué ¿Es para llegar al avanzado del puente? ¿O...? No lo sé Lo haremos en el próximo En el próximo directo Venga Enricard, gracias por pasarte Sí, voy a cerrar ya Voy a cerrar ya ¿A qué va el nombre de tu líder? De tu líder, Iseto Alaraz Es, no sé El nombre que tiene Se lo puse yo Me... Lo creé yo Me gusta, Alaraz Me gusta, Alaraz Sin más En fin, chicos Voy a ir chapando, ¿vale? No sé si mandarlos con alguien No sé si tengo a alguien Aún despierto Aún despierto Hombre, está por ahí Valladares No está jugando al WoW Está jugando al Fornite Está jugando al Fornite ¿Qué addon es el que usas Para la interfaz de misiones? Utilizo el Immersion Immersion se llama Immersion Con dos M's Te lo pongo por el chat Immersion Bueno No nos lleves con ese M's, hombre No queréis No queréis entonces Que os mande con él Hombre Os mando Bueno, no sé No sé ¿Queréis que os mande con él o no? Está jugando Está jugando al Fornite, eh Fornite no, Fornite sí Hombre, yo sé que Que el Fornite hay a gente A la que le duele Yo no soy muy de Fornite Hay que decir que yo Yo soy poco de Fornite En fin Sin más Si estuviera jugando al Counter Pues no sé Entonces igual sí Va, venga Os voy a mandar con él Que Que es buena gente Si queréis ir Pues os metéis en la raid Y Y si no, pues Pues no Y ya está, ¿vale? Vamos a desprotircar de él Por favor No vayáis Insultadle No, hombre No, no le insultéis No le insultéis Pero bueno Le dais saludos de mi parte Luego os quedáis No os quedáis en el streaming Como queráis ¿Vale, chicos? Pero mil gracias de verdad Por pasaros Mil gracias por En fin Los que habéis llegado Gracias a Scythe Y todas estas cosas Mil millones de gracias, chicos Cuidaos mucho Pasad buena noche Descansad Y nos vemos mañana Con Children of Morta Con Heavy Rain O con cualquier otro Otro juego, ¿vale? Y ya ha pasado Con World of Warcraft de nuevo Mil gracias a todos Por pasaros, chicos Cuidaos mucho Hasta la próxima Chao ¡Gracias!